Estamos aquí en la reunión de mantenernos conectadas con todas y estamos haciendo canastitas, nos vamos a ganar en viajes de Disney, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esas canastas? Las canastas son para rifarlas, para venderse a los clientes, para salir más rápido de los productos, porque así tienen mejor presencia y ya la persona que venga a comprarlos se lleve el regalo empaquetado y todo. Es mucho mejor así para ellos y para nosotros también. También les recomiendo que a las clientes que les den una orden de por lo menos... Más de 50 dólares. Se da el regalo. Le dan un tiquetcito para la rifa. Para la rifa. ¿Y qué vamos a hacer con las cremas de apps de Isk Invincible? Vender un juego a 70 dólares y el otro se lo llevan free. Y tenemos que mover tres paquetes al menos a días. ¿Para qué? Por 60 días, para ganarlos en viajes a Disney. ¿Se lo van a ganar? Sí, las vamos a vender porque hay que ser positivas. Tenemos que ser valientes y positivas para buscar clientas para que usen caremitas bien sabrositas. Y que díganme los beneficios de las cremas. Tiene protector solar, la de día tiene protector solar de 50, la de noche te restaura todos los daños que tengas en la piel. Es decir, de día vas a proteger y de noche vas a restaurar. Muy bien. Ahí tienes el tubo perfecto. ¿Qué plan tienes, Lidia Guadalupe, con las ventas de tus cremas? ¿Qué plan tengo? Bueno, tengo un plan y una meta a la vez. Que me quiero ganar el premio para el de aterismo. ¿Y cómo vas a vender las cremas? Pues saliendo y visitando a mis clientas que siempre me han comprado cremas y ofreciéndoles la oferta muy buena que tengo. ¿Cuántas tú crees que puedes vender al día? Por lo menos unos tres paquetes diarios. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con las cremas? ¿Cómo las vas a vender? Voy a buscar nuevas clientas y también las voy a ofrecer a las clientas que ya tengo para ganarme de viaje a ti. ¿Cuántas cremas crees que puedes vender al día? Voy a intentar vender tres paquetes de premio. Diario. Diario. ¿Y cuántos paquetes vas a vender en total? 15. De aquí a la campaña, 23. ¿Cuántos? Todos los que pueda. ¿Cuántos paquetes vamos a vender? De aquí a la campaña, 23. ¿Qué es cuando tenemos que pagar? 166. 166 paquetes para poder irnos de viaje todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.